Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas y bienvenidos a la sintonía que da voz al sector primario. Somos AgroRadio, la emisora líder de la agricultura aquí en la provincia de Almería. Recuerda que estamos en el 103.0 en el dial de la FM y que siempre intentamos darte la mejor información. Ahora en Agroinformación vamos a hablar de balsas. La falta de embalses, a falta de embalses los regantes piden que se agilice la creación de balsas. Los regantes andaluces recuerdan que son claves para aprovechar los desembalses que va haciendo la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Para hablarnos de todo esto tenemos al otro lado del teléfono a Pedro Parias, secretario general de Feragua. Muy buenos días, Pedro. Muy buenos días. Lo primero, gracias por atendernos. Sé que es tu primer día de ocasiones y te lo agradecemos que hayas tenido la deferencia de atendernos unos minutos a los micrófonos de AgroRadio. Muchas gracias. Para eso estamos. Bueno, Pedro, los regantes andaluces trabajan para paliar lo que es imposible, los efectos de esta grave sequía que está sufriendo, pero también estáis ya trabajando para intentar minimizar los siguientes ciclos de sequía que van a venir. Pues sí, ya sabemos que las sequías vienen periódicamente, solo hay que recordar los periodos de sequía del 79 al 83, del 92 al 95, del 2004, 2006 al 2008, y este periodo que se inició ya con el 2013 cuando teníamos los embalses a tope y ha ido bajando escalonadamente año a año los niveles de los embalses, quitando el año 18 que tuvimos una primavera húmeda, que salvó el año, un año por encima de lluvia normal, el resto han sido secos y esto ha metido a los regantes del Guadalquivir en una situación como la actual, donde hay unas restricciones fortísimas, en torno del 88%, y bueno, tenemos que pensar evidentemente en soluciones a esta sequía, pero también pensando a medio y largo plazo en la futura, porque sabemos que esto es cíclico y que vuelve periódicamente. Me quiero quedar con una frase que creo que es tuya, Pedro, que dice, muchas balsas son un embalse, y eso es correcto, porque lo que tarda en construirse un embalse son muchos años, hablamos de casi 10, 12 años, en cambio una balsa, depende del tamaño que tenga, puede estar entre 6 meses y 2 años. Correcto, un gran embalse es una infraestructura que exige una tramitación administrativa, ambiental, técnica, larga, que suele durar 10, 12, incluso 15 años, y bueno, lo seguimos demandando allí en los sitios donde sean técnicamente, medioambientalmente y socialmente viables, pues seguimos que todos los envases que están en la planificación hidrológica de las cuencas litorales andaluzas, no solamente las del Guadalquivir, pues sean declarados de emergencia ante la situación crítica que vive el regadío, eso es una petición que hacemos al conjunto de las administraciones competentes, tanto a la Confederación del Guadalquivir como a la Junta de Andalucía, pero sabiendo que eso tiene un ciclo de 10, 12 años y que ese no nos lo vamos a quitar, pensamos que a corto y medio plazo, pues las balsas de riego pues pueden suponer una solución parcial, en algún sitio puede ser la solución definitiva, en otro pues de ayuda, de complemento a esta falta de recursos que tenemos, considerando que las balsas de riego, en función de los tamaños, pues tienen esos periodos de tramitación y ejecución pues de seis meses, un año, dos años, a lo más a tres años, y bueno, ¿qué le demandamos a la administración en este caso? Tanto a la Confederación del Guadalquivir como a la Junta de Andalucía, como a la administración local que tiene que dar las licencias de obra, pues que agilicen al máximo los trámites para tener estas infraestructuras que pueden suponer, como decía, muchas balsas, muchas pequeñas balsas suponen un gran embalse y eso lo podemos tener a dos o tres años, ¿no? Y hacer frente y poder aprovechar los recursos de los próximos años si vienen años de lluvia, porque seguro que van a venir años de lluvia, pues cuando corran los ríos se pueden almacenar esas aguas, las balsas y tener, pues bueno, esos recursos embalsados para usarlos justo en los periodos de sequía. Así que esto es necesario, tanto en el ámbito del Guadalquivir también como en el ámbito de las cuencas litorales y de hecho, pues nos consta que Aguas de Almazora, por ejemplo, en Almería, pues está promoviendo la construcción de balsas para poder almacenar agua en el trazado de la tubería de traslación en Almanzora. Así que es muy necesario para todos los regantes de Andalucía tener capacidad de embalsamiento en sus zonas regables que puedan dar respuesta rápida a las necesidades de los propios regadíos sin depender de que corra un río o que se desembalse agua porque haya o no haya agua en cada caso, ¿no? Así que todo lo que sea tener capacidad de embalsamiento cerca de las zonas regables es muy positivo y facilita mucho la gestión del agua en nuestras cuentas. Pedro, hace referencia a que en el año 83 el presidente del gobierno actual en aquella época era Felipe González impulsó un decreto de sequía verdaderamente eficiente con 14 obras de emergencia en Antalucía, 11 de ellas en el Guadalquivir que se llevaron a cabo. ¿Es cuestión y o es tiempo de imitar aquella gestión? Pues sin duda. Estamos convencidos de que aquella decisión del presidente González supuso una mejora en la disponibilidad de recursos para la sequía del 92-95 y por supuesto todavía más para el 2006-2008 donde ya todos esos embalses estaban construidos porque no hay que olvidar que se tardan 10 años y aquellos algunos se acabaron en los 2000, ¿no? Luego, pensando a largo plazo, todo lo que se pueda poner ahora en marcha pues será beneficioso para futuros periodos de sequía. Y bueno, lo hizo un presidente del Grupo Socialista que veía claro que para tener garantía de agua no solamente para el regadío sino que también estas obras se hicieron con finalidad para abastecimiento, con finalidad también para el desarrollo industrial, turístico y también el energético, era básico tener garantía de agua y eso, la mejor forma de conseguirlo sin duda son las presas. Esta visión la tuvo Felipe González Marcos y estamos demandando también al Grupo Socialista que gobierna ahora en la actualidad en Madrid y también al Grupo Popular que gobierna en Andalucía que impulsen en el ámbito de sus competencias las declaraciones de emergencia de las obras previstas en los planes hidrológicos, ¿no? Porque esto sin duda va a ayudar a defenderse mucho mejor de la sequía que tenemos y de las futuras, sobre todo. Pues Pedro Parías, secretario general de Feragua, gracias por acercarte a nuestros micrófonos a los de AgroRadio y contarnos la problemática que tenemos con el agua y esta posible solución que serían las balsas. Gracias, te reitero las gracias por habernos atendido en tu primer día de vacaciones. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias y decir que este mundo del agua se hace, las soluciones pasan por todas las formas en las que se puedan poner en valor agua. Son las presas, son las balsas, es la modernización del regadío, son las aguas regeneradas, son las aguas desaladas, todas y en cada sitio tendrán que poner su parte para que el desarrollo de nuestra región, nuestro socio económico de nuestra región no sea limitado por esta falta de agua. Así que entre todos tenemos que poner en cada caso nuestro apoyo y nuestra misita de apoyo para que esas obras se puedan hacer, esas medidas se puedan actuar, por supuesto, contando con que lo primero es ser eficiente y ahí Andalucía, el regadío del Guadalquivir es absolutamente un regadío muy potente, ejemplo en el mundo con un 80% de regadío con riego localizado, de alta eficiencia y estamos haciendo grandes esfuerzos para eso, para seguir reduciendo y ahorrando agua para todos. Pues no dudéis de contar con nosotros para dar voz a esta problemática, ¿de acuerdo, Pedro? Muchas gracias. Un abrazo, ya saben ustedes que si así lo desean pueden seguir toda la información agrícola en redes sociales como Twitter, Facebook o nuestra web agrodifusión.es. El control de sonidos para Miguel Ángel Santiago, el micrófono para este que te habla José Antonio Escobos, el Llobregat. Una hora y estamos de vuelta con más información. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!